tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo ponernos como como desconectado en nuestra cuenta de escape bueno primeramente lo que tú vas a hacer es irte aquí donde está tu nombre a un ladito está un pequeñito circulito le das ahí y tú notarás que pues nos aparecen bastantes opciones en las cuales pues tenemos aquí entonces nosotros queremos ir a la opción de desconectado, desconectado significa que pues tú mientras vas a tener tu escape tu escape abierto pero las demás personas te van a ver como que si no estuvieras en escape y pues esto sería todo de este video tutorial y si ya te quieres poner en modo disponible pues simplemente le das click aquí en el circulito este pequeñito en el cual pues no tienes nada le das click y te pones como opción como opción conectado como una palomita verde vale y pues esto sería todo de este video tutorial